Antes de ayer, allá en los entrenamientos aquí en Debrecen, y eso le ha supuesto un problema en el pie, con lo cual solo ha actuado en asimétricas, luego la veremos. Y en la imagen tenemos a Isabel Severino, la primera mujer francesa que consiguió una medalla en asimétricas. Ojo con el equipo francés, que después de la competición de hoy, las tres gimnastas francesas están entre las cinco primeras. Tanto Dubov, como Lepenec, como Isabel Severino están en las cinco primeras francesas. Esta es la más veterana, Isabel Severino.